Cuando empezó la pandemia, empezó a incrementar el número de casos, tuvimos un repunte muy considerable en los meses de mayo, junio y julio, parte de agosto, posteriormente hay un descenso importante, sin embargo, pues bueno, durante la temporada invernal y en estos cambios bruscos de temperatura vamos a tener repuntes a lo mejor no de COVID, pero sí de enfermedades respiratorias agudas. Hasta la fecha no hemos tenido pacientes que hayan presentado una reinfección, obviamente si un paciente llegara a volverse a infectar sería una nueva infección, no una reinfección, pero hasta ahorita no hemos tenido pacientes que ya dejaron la sintomatología, ya se restablecieron y que vuelvan a volverse a infectar con el virus.